dentro de la programación musical de las emisoras no sé si alguien tiene la cifra, creo que es 50% 60% ¿Eso es con Chávez o antes de Chávez? entonces 60% de la música que suene en las emisoras en Venezuela tiene que ser música de locales independientes creo que es 3x2 60x40, 3 canciones internacionales en Colombia por ejemplo se trató de hacer eso y ustedes saben que aquí como somos tan ingeniosos entonces las emisoras cumplían efectivamente con la cuarta colombiana en el cómodo horario de 3 a 5 de la mañana entonces no les podían decir nada sí efectivamente nosotros estamos pasando de 3 a 5 de la mañana solamente música de Colombia tercer modelo es el modelo francés que consiste en cobrar aranceles por el hecho de sonar en radio más de un determinado número de veces este, hablando yo con Iván Benavides por ejemplo decía este es el que más me suena después de que te pasas de un determinado número de veces que tu canción suena empiezas a apagar aranceles esos aranceles van subiendo significativamente en proporción al número de veces que la canción sea transmitida después de ese toque con lo cual se desestimulan los mega éxitos se desestimulan casos como el de las 9657 veces que suena una canción digamos que yo tengo que pagar un dólar por cada vez que suena esa canción por decir un ejemplo pues ya estaríamos hablando de 9657 dólares entonces ya ahora como que lo piensa mejor si eso lo quiero invertir así o si quiero de pronto más bien impulsar a varios artistas pasándolos de a poquito pero pasando más variedad la diferencia entre radio comercial y radio cultural es que en la radio comercial el locutor puede hablar encima de la canción en la radio cultural hay un respetuoso silencio un bachecito de un segundo donde el tipo dice a continuación escucharemos suena la canción se deja completa se considera irreverente hablar encima de la música y luego se deja otro segundito de bache acabamos de escuchar ¿qué tenemos aquí de fondo? dos formas de un mismo formato dos maneras de un mismo formato que es un locutor y que pone discos disyoke la radio en ese sentido si está siendo subestimada la radio como formato como posibilidad de expresión pero la creación de la red de radios universitarias de Colombia me parece que apunta un poco en esa dirección se puede aprovechar se puede sacar mucho beneficio de eso también la radio nacional tengo que decirlo porque está aquí no porque está aquí la radio no le está apostando un poco más a eso a ese tipo de programas en vivo como el que hace los viernes desde el fondo de cultura económica el caso en Argentina es maravilloso también tuve la oportunidad de ver como el más famoso humorista de la radio argentina todavía se presenta como en sus tiempos Montecristos bueno, entre nosotros todavía se presenta en teatros y la gente hace fila y entra y va a verlo o sea, a ver radio yo no creo que haya existido una edad de oro en la radio creo que las edades de oro son parte de los mitos que nos inventamos para soñar con que otros mundos así como en el Quijote el Quijote siempre pensó que él no había vivido en una edad de oro y no había pasado vivir en la edad de hierro creo que la edad de la que vivimos siempre es la edad de hierro o si prefieren esa es la mirada pesimista la mirada optimista es que siempre hemos vivido en la edad de oro yo creo que vivimos la edad de oro y la edad de oro es justamente porque la radio de la que hemos hablado y la radio en la que tiene sentido hablar de payola y en la que tiene sentido ver cómo se controla esto creo que es una radio que ya en lo fundamental no existe es decir la entrada del internet la radio no tiene que dolerse de eso la radio fue el primer medio global cuando no se hablaba de globalización la radio fue global está muy bien traído el ejemplo de la onda corta porque la onda corta fue un fenómeno global en cualquier lugar del mundo se podía sintomizar digamos en teoría y en la práctica casi que del todo cualquier emisora del sitio el AM tenía esa característica entonces hoy por hoy hablamos mucho de lo que se dice es de una radio que no existe yo me acerco un poco más aquí a a mi colega de este otro lado en el sentido de que la radio se lo pierde si no logra conquistar a quien se lo pierde la radio la radio comercial y en particular creo que en esa línea que mencionaron que ya no tengo memoria pero que lo mencionaron en aquí de que ya podemos no solamente y la clave de la radio de hoy es que no solo vamos a ser productores sino que somos no solamente vamos a ser oyentes sino que somos productores y no solamente para la radio para los medios en general ese ahí es lo que está el sentido de lo que está pasando en este momento yo puedo ahora oír las elecciones y los playlists de miles de miles de miles de personas en el mundo que seleccionan música y la ponen en internet y yo puedo ir allí a ver como independientemente de si lo hacen porque les paguen o no les paguen ese es el gusto y allí en ese sentido yo me me por ser literalmente radical en el sentido de que yo creo que el mercado independientemente desde el punto de vista ético o político que existe es una fuerza social que interviene en las decisiones de la sociedad y no lo vamos a eliminar satanizándolo y no lo vamos a cambiar idolatrándolo tampoco el mercado es lo que es y no es más para bien y para mal y contestando una pregunta que decía Juan Carlos yo diría es que hay que leer la legislación no solo de la colombiana y en eso también comparto lo que dijo Ángel este no es un problema de Colombia esto es un problema mundial y no es de ahora desde que existe el mercado que ya platico de esa existencia pero en ese sentido yo creo que el tema que nos ocupa es que la radio comercial aquí en todas partes se define por un hecho la radio comercial es aquella que la programación está destinada a atender el gusto de los oyentes allí no es solamente comercial y en eso no es que nos tenemos que ver es que es así lo comercial no es solo los 15 minutos de propaganda lo comercial es todos los contenidos de la radio comercial por eso también no compartiendo del todo el criterio que nuestra radio no es tan democrática por lo menos en el modelo yo diría tenemos un modelo de radio y en ese sentido la pregunta sobre la responsabilidad social no le cabe solo a la radio comercial es a la radio comercial a la radio de interés público y a la radio comunitaria no ha sido mencionada aquí sino muy de pasada la radio comunitaria un fenómeno que todavía no tiene la trascendencia y que no la va a tener si no se ponen en el plan de ponerse al día en lugar de soñar con hacer la radio que se hacía hace 50 años pero la responsabilidad social nos cabe a todos los que hacen un radio pero nos cabe a todos los que están a todos los que esa no es una responsabilidad en términos de industria esa es una responsabilidad en términos de ciudadanía es un deber de ciudadanía es un deber que tenemos los que hacemos y cuando yo defino la radio del siglo XXI la defino como una radio donde los productores somos oyentes y los oyentes son productores por lo tanto es un deber que nos cabe a todos me queda también creo que en esa línea yo diría que la radio del siglo XXI es una radio donde el internet será definitivo la radio con otras hercianas terminará siendo como hoy la radio de otra corta un fenómeno para los que gomosamente sigamos teniendo un receptor de radio en el momento en que en este momento la radio digital oímos mucho hablar ahora de la televisión digital la radio digital está inventada y la parte tecnológica está totalmente desarrollada lo que no ha podido encontrar es un modelo de negocio porque tiene unas características lo que nos ofrece la radio digital es imagen y entonces eso ya no hay radio y no televisión y lo que nos ofrece es una gran una excelente calidad de sonido y entonces allí si hay un problema serio que es lo que yo creo que habla de ninguna radio del siglo XXI la radio del siglo XXI era una radio hablada e informativa puede que la información que se desea sobre música no solamente cuando digo informativa no me estoy refiriendo a lo que usualmente entendemos aquí como noticias de política informativa porque en la música en todo caso y la opción de poder conseguir músicas que no pasan ya por las disqueras inmensa cantidad de músicas que no pasan por las disqueras creo que ya la mayoría de la música que no puede conseguir en internet no tiene nada que ver con el filtro de la disquera la posibilidad de escuchar música que está allí para escuchar música en la música que no beat no debe conseguir la música suscargar PWenes